La verdad que el stand este año nos tocó un stand muy bueno y queremos invitar a todos los criadores a que pasen por el stand. Están las puertas abiertas, aceptamos las sugerencias de todos y bueno, los esperamos. ¿Qué significa para los criadores recibir la manta de mejores cantantes? Y bueno, recibir una manta, no sé, yo recibí una sola como criador y la verdad es que casi me largo de llorar cuando la recibí. Así que, no sé, supongo que es un orgullo, quizás algunos se estén acostumbrados y quizás otros no. Pero bueno, lo importante es que año a año tratamos de que más socios puedan recibir la manta y tengan la posibilidad de recibir la manta. Ese es nuestro objetivo como asociación y que todos los criadores estén contentos con eso. Siempre aceptando sugerencias y siempre tratando de mejorar. Pero bueno, acá estamos y esperamos a todos los socios en el stand que tenemos acá en Palermo.